Hola que tal soy el enfermo y el día de hoy vamos a ver los materiales que necesitas para limpiar las piezas de tus miniaturas Ya que tienes cortadas las piezas de tus miniaturas, el siguiente paso va a ser limpiarlas ya que como vimos en el video anterior puedes checar que en algunas partes el corte no es siempre muy preciso Esto además de que se ve desagradable a la hora de pintarlo, puede ser que estorbe para realizar ciertas uniones por lo cual pues es necesario tener manera de limpiarlos Así las herramientas que vamos a utilizar para esta limpieza, primero es el papel de lija para eso se utiliza lija de agua, del grano yo recomiendo por ejemplo para plástico el 600 para la primera limpieza y puede ser después una de grado 1000 y hasta de grado 1500 para pulir los acabados Así vas a tomar esas partes donde el corte no fue muy preciso y suavemente con la lija vas quitando los sobrantes, empezando con una lija gruesa como la del 600 y terminando con una lija más fina para obtener un acabado suave Recuerda que este es un proceso agresivo que puede quitar detalles así que tienes que ser muy cuidadoso al hacer este trabajo y de esta forma nos seguimos con todas las piezas para que después podamos tener un trabajo más limpio Puede haber partes en el corte que son muy gruesas o unas rebabas muy marcadas para lo cual nos va a hacer de utilidad utilizar las limas de joyero o relojero Estas son herramientas mucho más agresivas pueden acabar con problemas mucho más evidentes pero por supuesto que tienes que tener mucho más cuidado para hacerlas Estas hay de distintas marcas, puedes conseguirlas en tiendas de modelismo o en ferreterías en marcas muy comunes pero tienes que asegurarte que sean limas para joyero o relojero que son más finas que otro tipo de limas Entonces en casos como este donde hay una protuberancia más evidente podemos tomar una de las limas tienen distintas formas, por ejemplo en una forma curva pues es más recomendable utilizar una que tenga una forma redondeada y suavemente vas limpiando los detalles hasta que queden lo suficientemente parejos como para limpiarlos con una lija y entonces así te sigues buscando en cualquier punto donde haya quedado un sobrante del corte simplemente suavizar esas partes esto va a ser mucho más rápido que trabajarlo con una lija pero recuerda que siempre tienes que darle un acabado final para tener una superficie más lisa y pareja una vez que terminaste el proceso de limado simplemente dale unos cuantos retoques con la lija de nuevo empezando con la lija más gruesa de 600 para después simplemente darle el acabado final con la lija de 1000, 1200, 1500 y de esta manera las superficies no tendrán problema al momento de realizar uniones recuerda que también puedes utilizar el exacto para limpiar este tipo de problemas pero en muchos casos es más cómodo y más seguro trabajar con la lija y la lima porque te puedes llevar algún detalle si tienes, si te va el corte otro tipo de acabado que hay que cuidar cuando hacemos nuestras piezas son las líneas de molde estas son unas líneas que quedan cuando sacan los plásticos de los moldes en los que los arman y se pueden ver que atraviesan toda la pieza entonces es importante eliminar estas ya que al momento de pintar puede resultar bastante notorio y desagradable en el resultado final para quitar las líneas de molde una de las alternativas es el uso de la cuchilla, el exacto y raspando suavemente retiras este tipo de líneas para tener una superficie más pareja y únicamente hay que lijar después para obtener un resultado suave pero el problema con este tipo de cuchillas que son rectas es que en formas curvas puedes terminar quitándole detalle o deformándola para lo cual es muy útil utilizar un tipo de cuchilla curva por ejemplo que por la forma de la navaja se adapta mucho mejor a este tipo de superficies para este tipo de trabajo también puedes utilizar la herramienta de remover líneas de molde de Citadel pero la cuestión es que estas cuchillas un set que incluye varios repuestos cuesta solamente una fracción de lo que cuesta la herramienta de Citadel y una vez que terminaste de ir retirando tus líneas de molde con tu lija fina nada más retiras cualquiera marca que pudo haber dejado la herramienta y te sigues así a lo largo del modelo para obtener un mejor resultado cuando trabajas con miniaturas de metal el proceso de limpieza pues es un poco más sencillo o menos este delicado ya que la misma pieza pues aguanta un poco más el maltrato entonces puedes empezar utilizando las limas de joyero para tallar bien todos los puntos donde quedaron sobrantes del corte y algunas rebabas y una vez que concluyes puedes utilizar una lija en este caso un grano incluso más fuerte que las otras para plástico es una de 360, 320 de forma que tenga una superficie completamente lisa libre de cualquiera de las impurezas que habías ido dejando en el corte y una vez que terminas simplemente pules el resultado con la lija fina del grado mínimo de esta forma tienes una superficie pareja y suave lo mismo aplica si la miniatura llegase a tener ciertas líneas de molde como puede ser en esta hombrera puedes empezar con la lija gruesa pasando suavemente y puliendo con la lima fina y de esta forma puedes ir buscando cualquier otra impureza que exista en la miniatura en las piezas para limpiar este tipo de líneas puede ser que cuando empiezas en el hobby creas que esto es demasiado trabajo para armar una miniatura que son procesos muy detallados y que a lo mejor no vale mucho la pena sin embargo créeme cuando pintas una miniatura y que tiene detalles como líneas de molde rebabas de cortes o algún otro detallito de esos que se te fue de la limpieza son muy evidentes y pues tu trabajo no va a lucir tan bonito como podría así que te invito a que hagas una limpieza minuciosa de tus piezas para que veas que al final cuando tienes tu miniatura terminada el resultado va a valer la pena si vas empezando en el hobby te invito a que cheques el video anterior que es acerca de las herramientas de corte aquí te dejo el enlace y también el próximo video que voy a liberar que es acerca de los distintos pegamentos y como trabajarlo en miniaturas de metal y de plástico déjame en los comentarios cualquier duda que tengas sobre la limpieza de minis y también escríbeme que otros temas te gustaría que aborden mis tutoriales te invito a que cheques el playlist que tengo en este canal acerca de tutoriales para miniaturas donde hablo de algunos temas de pintura, de texturas para peanas, de armado, magnetización y demás si crees que es de utilidad déjale un me gusta pero sobre todo compárteselo a alguien que va iniciándose en el hobby para que le sea mucho más fácil el trabajo de armar sus miniaturas muchas gracias y nos vemos la próxima semana, adiós como siempre muchas gracias por ver este video, espero que te haya gustado y sobre todo que hayas encontrado algo útil si es así no olvides compartírselo a algún amigo y darle me gusta además suscríbete y activa la campanita para que te lleguen notificaciones cuando subo nuevos videos o cuando hago mis transmisiones en vivo si disfrutas los contenidos que hago en este canal y en otros medios puedes considerar apoyarme a través de Patreon con una suscripción mensual o con un donativo único a través de Paypal esto es para que yo pueda mejorar mi equipo y comprar nuevos juegos para que pueda venirse a reseñar y como siempre todo será muy agradecido recuerda que me encuentras en redes sociales como Enfermo por los Juegos, en Facebook y en Instagram y que tengo mi podcast que puedes escuchar en cualquiera de las principales plataformas muchas gracias y nos vemos aquí la próxima semana adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!